Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Las experiencias vividas te van a llevar a otro nivel espiritual y te van a acercar más a Dios y a la energía positiva del universo. Disfruta de lo más que te guste hacer. No te preocupes por lo que se pierda o se vaya de tu vida, ya que llegará algo mejor. Los cambios serán muy positivos para ti. Y tus números de suerte son el 7, el 14 y el 1. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, tu vida se ajusta a nuevos acontecimientos. Todo se resuelve para que salga a flote. Lo que no funciona, no lo veas como algo negativo, sino como una reevaluación para mejorar, para progresar. Y emprender un camino más productivo. Que nada te tome por sorpresa ahora. Tauro, vienen cosas muy interesantes para ti. En el amor y cuidándote más tu salud. Tus números de suerte son el 26, el 5 y el 4. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, el cambio será ahora inevitable. No podrás esperar de situaciones donde tenga que tomar decisiones drásticas y definitivas. Piense en tu felicidad y en tu salud mental y física. Si no eres feliz y no estás en buen estado de salud, no podrás ayudar a aquellos que necesitan de ti. Cuídate mucho en el amor y en tu salud. Tus números de suerte son el 33, el 7 y el 20. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tu trabajo te exigirá más tiempo y esfuerzo. Y tu familia te reclama también parte del mismo. Lo más importante es mantener el control emocional para que tu salud no se vea afectada. Si algo no funciona, sigue insistiendo en corregirlo. Tu tiempo vale oro. No lo desperdicies en cosas sin importancias. Tus números de suerte son el 1, el 28 y el 40. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Los amores secretos se terminan. En tu sector del amor hay cambios muy importantes. Si tienes una relación estable, esta pasa por un periodo de ajustes. Verás con claridad y sentido aquellas cosas que te mantenían confundida. Conflictos y malos entendidos se aclaran para ser corregidos. Tus números de suerte son el 3, el 12 y el 22. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Todo lo que emprendas en conjunto con otros será exitoso, dejándote ganancias y gratificación personal. Busca la compañía de aquellos que puedan intercambiar ideas y que estimulen tu curiosidad. Es momento de aprender, de llenarte de conocimiento. Estarás hoy dispuesta a complacer en todo, inclusive en el amor. Tus números de suerte son el 1, el 10 y el 39. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Tus finanzas y en el amor. En los estudios requieren que te abras a nuevas fuentes, cambios y ajustes que serán de gran beneficio para ti. Tus mejores armas serán la buena comunicación y la creatividad. Asume una actitud más flexible, relajada ante los problemas o contratiempos que se puedan presentar. Cuídate mucho en tu salud y en el amor. Tus números de suerte son el 17, el 3 y el 51. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Sucesos llegando a tu vida y algunos de ellos serán muy drásticos. Nuevos contactos y el apoyo de amigos te van a ayudar en el logro de tus planes y tus proyectos. Lo que tú creías que era una cosa segura y absoluta en tu vida, hoy comienza a cambiar. Muchos pensarán en mudarse a otro hogar o otro país. Cuídate en tu salud. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 8, el 42 y el 29. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Lo espiritual, lo psíquico, se intensifica para ti. Sabrás quién es sincero y quién no. Muchos y nuevos amigos han llegado últimamente a tu vida. Tu vida social sigue siendo muy activa. Aprendes lecciones de amor y afecto. Y esto te hará cambiar de alguna manera tus ideas sobre este tema. Tus números de suerte son el 7, el 35 y el 9. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Pon en orden tus prioridades y ve con confianza, pensando positivamente. Tu actitud positiva tendrá que ver con tus éxitos futuros. Es momento de comienzos para muchos y tú no podrás escaparte de esto. No pierdas el control, no te desorientes por lo que puedas acontecer en tu vida. Tus números de suerte son el 8, el 11 y el 5. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Se exalta el trabajo, el estudio, el amor, tus finanzas. Te va a parecer que todo se revuelca alrededor de ti. Es importante no caer en extremos. Los cambios y las decisiones que tú hagas o tome con tu pareja te podrían afectar de una manera negativa. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Cuida de tu acuario. Y tus números de suerte son el 30, el 8 y el 13. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. No te expongas a riesgos, ya sea en los deportes, viajes o actividades de riesgo. Por un par de días, tu salud necesita atención de tu parte. En el amor, en los estudios también necesitas de mucha atención. Es momento para respirar paz, tranquilidad. Aléjate del bullicio, de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y siéntate a esperar que las cosas vuelvan a su normalidad. Tienes que estar seguro que lo tuyo viene y en grande. El amor de tu vida regresa a ti como tú te lo mereces por ser una mujer buena y feliz. Tus números de suerte son el 18, el 37 y el 16. Tu horóscopo personal todos los días aquí en elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video. Hasta mañana si Dios quiere.